Hola, les doy la bienvenida. Espero que estén muy bien. Soy Mariana Costa. Gracias por estar en el canal. Hoy vamos a ver en este video algunos ejemplos y tipos de tramas. La trama es un elemento visual básico y quédate hasta el final que tengo un ejemplo muy, muy hermoso que te va a gustar y un ejercicio para que puedas hacer y fijar estos conocimientos. Antes de avanzar, quiero agradecer a Rosa Palamari, una profe que está en el canal y siempre me envía sus mensajes. Es realmente un orgullo que ella esté siguiendo las publicaciones. También a Rocío. Gracias, Rocío, por tus mensajes y por, bueno, me alegro que te sirva el contenido. Saben que estos mensajes me ayudan a seguir con este canal, que es muchísimo esfuerzo, pero que bueno, que creo que vale la pena tener un aula virtual donde encontrarnos y donde hablar de estos temas que nos ocupan. Así que, bueno, muchas gracias a las dos, a Rosita y a Rocío. Gracias, gracias por estar ahí. Muy bien, ya tenemos en el canal varios videos relacionados con el tema de la morfología aplicada al diseño, a la ilustración y a la comunicación visual. Vamos a agregar entonces hoy el de trama. Bueno, obviamente la trama está presente en todos lados. Yo compré unos tomates el otro día y pude ver esta maravillosa trama que conformaban los tomates ordenaditos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista formal y terminológicamente hablando, la trama es la resultante de la partición del plano. Eso es importante que lo comprendan. En este momento en el que se particiona el plano, se repite un módulo de manera constante o un motivo de manera constante y eso genera ritmo. Ese ritmo visual es muy importante y se presenta claramente en la trama. La partición es una operación, como nos dicen Crespi-Ferrario, por medio de la cual queda dividida la superficie, ¿no? En porciones menores de diferente índole. Así que, bueno, si tienen eso claro, que siempre que hay una trama hay una partición del plano, bueno, entonces podemos avanzar. Hay tres tipos de tramas que les voy a presentar acá. La primera son tramas o estructuras, y fíjense que les puse a propósito o estructuras, porque las tramas pueden ser estructuras y vamos a ver unos ejemplos. Entonces, el primer tipo son tramas formales, que tienen un origen geométrico, y dentro de las formales tenemos las regulares y las semirregulares. Y después tenemos las tramas o estructuras informales, y también vamos a hablar mínimamente acá de las tramas o estructuras orgánicas, ¿sí? Entonces, con este esquema básico vamos a ver ejemplos. Bueno, dentro de lo que son las tramas formales geométricas, las primeras son las regulares, que son muy sencillas. Se produce una trama regular cuando se aplica un módulo, como ven acá, y cada uno de estos módulos de los que estamos hablando son formas geométricas regulares y formas geométricas, digamos, clásicas, ¿no es cierto?, que conocemos todos. Si se aplica una sola de estas formas geométricas, como lo vemos en estos tres ejemplos, entonces tenemos tramas regulares, o sea, particiones del campo gráfico regulares, ¿no? Eso es importante que lo vean, es un único módulo, ¿sí?, de estas formas regulares que se aplica y que genera ritmo. Vemos esto todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, las tramas regulares que tenemos en los pisos, en las paredes. También hay tramas de hexágonos en la naturaleza, que son orgánicas, estas tramas, por ejemplo, en los panales, ¿no?, como lo vemos acá. Entonces, bueno, ustedes ven claramente que la trama se caracteriza por generar un tipo de ritmo, así que si les interesa el tema de ritmo, se van a ver el video que tenemos en el canal sobre ritmo. Muy bien, hemos convivido con tramas en el momento de pandemia y seguiremos conviviendo con clases donde estamos organizados todos en una trama regular o semirregular, ¿no? Eso es una cosa cotidiana. Quiero decir, les doy estos ejemplos para que vean que la trama no se queda solamente en la pieza gráfica. Bueno, dentro de lo que son las tramas formales, ¿sí?, seguimos con las formales, que son geométricas, ahí tenemos las semirregulares. En las semirregulares ya tenemos la combinación de por lo menos dos módulos diferentes, como podemos ver acá. Si la trama está compuesta por dos módulos diferentes, se llama binaria, ¿sí? Y si está compuesta por tres módulos, se le suele llamar trama tercial, ¿sí? Esto lo vemos, por ejemplo, en este ejemplo, en este piso, donde tenemos distintos módulos combinados y da un efecto muy volumétrico, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que cuando se agrega un elemento más, ya deja de ser una trama regular y pasa a ser semirregular. Bueno, las tramas pueden ser estructuras, como les decía antes, ¿no es cierto? ¿Qué son las estructuras? Son los esqueletos compositivos. A veces son visibles, otras veces no son tan visibles. Bueno, acá les voy a dar ejemplos de eso, pero antes quería mostrarles esta definición de Guzio-Won, que está muy buena y que les deja bien claro cuál es la función de la estructura. La estructura debe gobernar la posición de las formas en un diseño. Está genial, porque vos lo que tenés en la estructura son los huesos del cuerpo de la pieza gráfica. Entonces, la estructura gobierna todo lo que va encima. Veamos dos tipos de estructuras, según Guzio-Won, muy rápidamente. Estructuras o tramas visibles, como sucedería con esta cúpula o con este plano, donde yo puedo ver claramente la trama o estructura. Y otras estructuras o tramas que son invisibles, que se suelen llamar abstractas o inactivas. Y veamos justamente, encontré una revista que tiene como nombre trama. Así que fíjense qué bárbaro este ejemplo. ¿Qué tenemos en esta revista? Una imagen que tiene una estructura que no es tan visible como sucede con los casos de al lado, ¿no es cierto? Entonces, están las líneas compositivas, pero no son tan claramente visibles. Entonces, esas son dos posibilidades de estructura o trama que sirva como estructura. Muy bien. Otras tramas, las tramas informales, ¿no? Eso me parece interesante. Tome como ejemplo la obra de Gaudí. Imagínense todo lo que es el trabajo de Gaudí con este mosaico tan particular, ¿no? Donde realmente ahí se pierde la geometría rígida y se transforma eso en una trama también. Porque hay una partición del plano, pero ya es informal. Y acá arriba les puse la traza de una ciudad que también puede ser una estructura informal. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de estructura informal. Si ustedes han tenido la suerte de poder caminar por Copacabana en Río de Janeiro, hay unas maravillosas calles frente a la playa que tienen tramas informales, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo bien, bien lindo porque uno cuando ve de cerca estas calles ve esa trama informal. Y cuando las ve de lejos ve otro tipo de trama más formal. Y ya vamos a ver los ejemplos, pero antes les leo esto que dice Christian Lever. Si no hay asomo de regularidad en la disposición de los objetos de una composición, decimos que su estructura es informal. Ahí tienen claramente la definición de lo que es una estructura informal. Entonces, como yo les decía, estas tramas son formales cuando las ves de esta manera cenital en esta fotografía, pero cuando te acercas tienen la informalidad de las piedras colocadas de este modo, ¿no? Me parece que es importante que acá consideremos que la trama y la textura, que es la calidad de los materiales, la calidad táctil o la calidad visual de los materiales, van fundidas. Muchas veces la trama y la textura trabajan juntas. Me parece que eso es importante que lo comprendan. La diferencia es que en la trama yo puedo ver los módulos, ¿sí? En cambio, en la textura es tan pequeñito el módulo que no lo veo. Eso da para otro video donde vamos a hablar especialmente de textura, pero hoy estamos con trama y me parece interesante este ejemplo. Yo veo de lo general a lo particular y puedo ver una trama regular y también puedo ver una trama irregular, una trama informal. Es un ejemplo para que consideren que todo depende de cómo vean ustedes los elementos en la realidad, ¿no? Muy bien. Hay tramas también que te permiten efectos ópticos como esta, que si ustedes paran el video y lo ven un ratito, se van a dar cuenta de cómo se mueve y en realidad no está en movimiento esta imagen, no tiene ninguna animación, sin embargo, genera este efecto óptico. Y acá les pongo unas que son particulares, que son las serpientes enroscadas y que rotan de quita oca. Ustedes pueden googlear, por supuesto, como siempre, las fuentes y encontrar el trabajo enorme que ha hecho este diseñador con estas tramas que realmente dan la sensación de movimiento. Estos son tramas con efectos ópticos. Bueno, acá les pongo una más grande para que se marean cuando miren el video, pero bueno, es increíble lo que logra esta trama, ¿no? Por la disposición de los elementos, por la composición. Bueno, ese efecto de movimiento se logra también con tramas. Bueno, las tramas orgánicas son un mundo enorme. Estas son fotos que yo saqué de esta pequeña plantita que les muestro acá, mi plantita de al lado del escritorio. Porque pensando en tramas, yo decía, qué maravillosa que es la naturaleza a la que siempre tenemos que volver y la que nos muestra realmente tramas y texturas de una manera enorme e infinita. Así que, bueno, miren a su alrededor y van a encontrar tramas orgánicas también. Ojalá que así sea. Y valoren eso porque es realmente maravilloso. Bueno, las tramas como recursos gráficos. Acá les pongo un simple ejemplo, pero que encontré que me parece interesante, del diseño gráfico de estas etiquetas, en donde se han usado tramas como fondo de cada uno de estos animales, que es el mismo, es la foto del mismo animal repetido. Pero vos ves que el sabor de cada una de estas bebidas se identifica y se diferencia con la trama. Entonces, se logra una unidad y variedad a la vez, gracias a la aplicación de una trama con un color determinado. Así que la trama también es un recurso gráfico súper útil para diferenciar productos, para diseñar. Ténganlo en cuenta en ese sentido. Bueno, y ahora les muestro un súper ejemplo. No sé si ustedes conocen a Jacob Collier. Él nació en el 94, quiere decir que tiene 28 años. Es un músico increíble. Por supuesto, vayan a googlearlo. Capaz que no coinciden conmigo, pero la verdad es que el mismo Quincy Jones lo considera un genio. Es un músico que fusiona estilos de una manera muy particular y además reconoce sus influencias de muchos músicos. Él logra sintetizar en su trabajo maravillosos estilos. Los invito a que lo conozcan a Jacob. Y acá puse a propósito, porque me encantó esta publicación de Jacob, para el cumpleaños número 89 de Quincy Jones, el gran maestro. Y fíjense las cosas hermosas que dice de su maestro y cómo lo reconoce. Eso también me parece muy conmovedor, porque, digamos, alguien de 28 años con semejante talento y que reconozca a su maestro, y además Quincy Jones dijo que Jacob Collier es directamente un genio. Así que, bueno, este va a ser el ejemplo con el que van a hacer el ejercicio que les voy a mostrar luego. Bueno, el ejercicio va a consistir en que ustedes me digan, abajo del video, considerando los números que yo les pongo acá, qué tipo de trama es cada una de las que yo les muestro. Entonces, son muy poquitas, hagan el esfuerzo, pongan uno punto, tipo de trama, dale, y así podemos afianzar estos conocimientos que vimos sobre trama. Bueno, ¿por qué les traigo esto? Porque Jacob trabaja mucho con tramas en sus videos, y me parece genial que después se vayan al YouTube y lo vean. Bueno, acá tenemos una trama que genera unidad visual y variedad, ¿no? Yo no te digo qué tipo de trama es, vos me lo decís abajo en el video, este sería la trama número uno. Y tenemos acá cómo Jacob logra la variedad y la unidad a la vez. La variedad porque él mismo se cambia, él mismo modifica su vestimenta y sus actitudes, y es muy linda también la variedad de color, ¿no? Y la unidad por el tipo de trama que elige. Así que, bueno, decime abajo del video cuál es esta trama, qué tipo de trama es. Ahora vemos otro ejemplo. Fíjense, y ustedes lo van a ver en el video, cómo él trabaja con el sonido y la imagen de una manera muy particular. Cambia los tamaños de los módulos, etc. Y acá te pregunto la número dos. ¿Qué tipo de trama es esta? Donde se ha modificado sustancialmente y lo que tenemos es una aplicación de perspectiva. Ahora vemos la número tres. ¿Qué tipo de trama es esta? La número tres, acá lo que tenemos es a Jacob en distintos tamaños. Fíjate cómo hay una composición dinámica que va hacia el centro, eso se llama centrípeto. Y, bueno, todo esto, por supuesto, hay que verlo en los videos directamente acompañado de la maravillosa música para que vean cómo juega el movimiento con la trama. Y acá tenemos otras aplicaciones, ¿no? Vemos cómo él, dentro de las tramas que produce en sus videos, incluye a otros músicos que lo acompañan y que, bueno, que trabajan con él eventualmente. Eso da mucho dinamismo a las composiciones, las tramas se mueven independientemente unas de otras. Lo tenemos en varias stories que están en su canal de YouTube y también lo tenemos en videos. Así que, bueno, de acá se van a ver Jacob Collier, si no lo conocen, para poder redondear el concepto de trama. Y vamos a la cuatro. En la cuatro les pregunto, ¿qué tipo de trama es esta? Acá lo que tenemos es a Jacob cantando y tocando distintos instrumentos a la vez. Eso está muy hermoso, resuelto. Me parece interesante que lo vean. Además, esta trama incluye unos bordes negros que separan las imágenes y también le permite a él incluir otros músicos. Fíjense qué interesante todo este trabajo también hecho en pandemia, ¿no? Incluir otros músicos que están en otros lugares dentro de los videos. Así que, el número cuatro, ¿qué tipo de trama es esta que usó Jacob en uno de sus videos? Que es la que te estoy mostrando acá, donde además toca una percusión muy linda hecha con cucharitas. Bueno, y acá te muestro también otra aplicación de los videos de Jacob para una canción que se llama Moon River. Y, bueno, es genial que lo veas y que veas cómo el movimiento le da a la trama otra dimensión, profundidad, espacio. Ese tipo de composición la empezás a ver más fuertemente en este video. Bueno, genial. Acá están las fuentes. Gracias por estar ahí. Si no te suscribiste, te espero. Así puedo seguir haciendo este canal y vale la pena. Y, bueno, gracias, gracias, como siempre, por estar ahí. Les dejo las fuentes. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.